Pese a la existencia de leyes que respaldan al sector femenil, la desigualdad y vulnerabilidad continúan en la sociedad, por lo que preocupa el tema de la participación de la mujer en cuestión electoral, aseguró María del Carmen Pérez López, líder del Partido de la Revolución Democrática, respecto al 60 aniversario del sufragio femenino en México. Por lo anterior, dijo coincidir con la postura de su homóloga del Partido Acción Nacional, Yolanda Valladares Valle, asegurando que las prácticas de las llamadas juanitas se sigue dando hasta la fecha. Desde luego que ha habido avances, pero no se plasman directamente en la práctica en algunos casos, por ejemplo, todavía existen las famosas juanitas que se dejan utilizar para que después un compañero varón, ya sea un familiar o alguien de su equipo político, ocupe su posición. Estas situaciones se deben normar en el Código de Procedimientos Electorales, en los dos ámbitos, yo digo nacional y federal, y en este caso que se contemple muy estrictamente el caso del 50% de género en candidaturas de propietarios. Y en el caso de sus suplentes, que sea recíproco, porque sea tanto propietario como suplente el mismo género. Porque a veces se da ese doble discurso de poder inscribir solamente por cumplir con la ley electoral, que la propietaria sea mujer y el suplente sea varón para que después se haga el truete. Abundó que si bien la ley es vigente, la práctica de discriminación a la capacidad y talento de las mujeres se sigue llevando a cabo, por lo que agregó, hay que reducir la brecha en materia de acceso laboral, pidiendo mayor justicia en el trabajo y fomentando la participación de los hombres en las labores del hogar, así como promover políticas de apoyo a la familia y erradicar la violencia en las mujeres.